Y va García, y va la García, rayas de fondo, mete el centro y Andrada, está con Orihuela, gol, 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 de Quilmes, apareció Orihuela, a los 27 minutos de juego, todo mérito de Andrada, ¿sabe por qué? Porque García se fajó con los centrales, metió el centro, la pelota parecía que se iba hacia el saque de arco, finalmente la peleó Andrada con todo, metió un centro, claro, nadie se pensaba que Andrada iba a apostar por esa pelota, apostó y ganó el centro para un Orihuela que entraba solito y solo, por el segundo palo, solo tuvo que empujarla, Quilmes, señores, abre el marcador en San Juan, en 27 minutos de juego, lo hizo Orihuela, pero todo en méritos de Andrada. Quilmes 1, unión a Conquija 0. Venía siendo un partido muy correcto, unión a Conquija de Catamarca, sin sobresalto, sin sufrir presión por parte de Quilmes, pero todo comenzó a partir de un lateral que hizo Matías Pérez Acuña, le cedió esa pelota a Fernando de la Fuente que aguantó bien, se la pasó a Andrada que de primera tuvo un gesto técnico excelente, sobre la raya final terminó tirando un centro atrás para que llegue Orihuela a posición de gol, con el arco a su merced, no perdonó y adelanta Quilmes por 1-0 frente a Unión a Conquija. La juega de cabeza García, no podía encontrarlo, insiste Ruso García, a ver qué pasa, está el segundo, ¡GOL! 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 Gol de Quilmes, apareció Ruso García, minuto y medio de la segunda parte, aló, goleador, el número 9, se llevó puesta a dos defensores, por la izquierda entrando a Laia, definió Bárbaro, ante la salida de Cabral con un zurdazo, sobre el palo izquierdo del arquero, nada que hacer para el arquero de Aconquija, ahora apareció Ruso García para marcar el segundo gol, Quilmes gana en tranquilidad, en el arranque del complemento, dos minutos de la segunda parte, Quilmes dos, unión a Conquija cero, Cristian García, el autor del gol. El segundo gol del partido para Quilmes surge de la misma manera que había surgido el primero, a través de un lateral, en este caso fue sobre el sector izquierdo, el saque de manos por parte de Eduardo Burruchaga, que sacó largo, que buscó a su delantero, a Cristian García, que bien contuvo ese balón de cabeza, lo pudo sostener de espadas al arco custodiado por Gerardo Cabral. Luego un error defensivo en el fondo de Unión a Conquija, es el que le termina cediendo nuevamente el balón a Cristian García, queda arremetida, con toda la potencia física, se mete dentro del área y termina sacando un zapatazo al segundo palo para que Unión gane dos a cero frente al conjunto de Catamarca. Penal tiró de esquina, desde la izquierda viene el centro, hay una mano penal, hay penal para Conquija señores, sí señor, penal clarísimo, mano clarísima del hombre de Quilmes, hay penal para Unión a Conquija señores, a los 32 minutos del segundo tiempo clarísima, y la barra estaba bien cerca de la jugada, hay penal para Unión a Conquija. Sí, ningún jugador de Quilmes se le acercó a reclamar desmedidamente, eso habla a las claras de que fue un penal muy clarito por una mano extendida por parte del número 6 de Quilmes, de Nicolás Sainz, bien sancionado el penal por Pitana porque estaba bien parado dentro de la jugada, y es por eso que tampoco hay mucha posibilidad de reclamar por parte de los jugadores de Quilmes. No sé quién le va a pegar, ¿puedo pedir que le pegue Moreno? ¿Puedo pedir que le pegue Moreno y que descuente? No, Villalba Fretes, gol, gol, gol de Unión a Conquija, Pablo Villalba Fretes de penal, a la derecha de Rigamonte que casi le adivina la intención y se ataja el penal, ha descontado que a Conquija, digo, Unión a Conquija con el descuento a través de Villalba Fretes de penal, el partido está 2 a 1, bueno, tenemos unos 12 minutos más el descuento, emocionantes, llega el descuento el equipo de Rigio, a través de Villalba Fretes, ahora Quilmes 2, ahora Unión a Conquija 1. Esto necesitaba el partido para ser atractivo en estos últimos minutos finales, el descuento merecidísimo por parte de Unión a Conquija, llega a través de la pena máxima, un penal clarito. 10 minutos finales, ya, hago todas las variantes con este cambio, ¿no? Unión a Conquija. Exactamente, ya hizo los 3 cambios. Bien, perfecto, 10 minutos finales, ganaba tranquilo, Quilmes 2 por 0, descontó Villalba Fretes de penal, una clara mano de Sainz, iba por el empate ahora con Pereira, la abre bien, a ver qué pasa, viene el centro, Uruguay gala deja corta, Villalba Fretes, ahí está, centro, viene el empate y está... Gol, 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 de Unión a Conquija, le des, manpata el partido, a los 35 minutos del segundo tiempo, y miren lo que son las cosas, por eso es tan lindo el fútbol, hace 5 minutos, Quilmes lo tenía tranquilo, lo descontó el conjunto cataparqueño, pero miren, y ahora aparece Ledesma, con una jugada sucia en el área, tras el centro de Villalba Fretes, Rigamonti no pudo contenerlo del todo, tras una serie de rebotes, la terminó empujando, con mucho tesón, el número 18, Leandro Ledesma, empata el partido, el conjunto de Catamarca, señores, 36 minutos de la segunda parte, Quilmes 2, quién lo hubiera dicho, Unión a Conquija 2. El partido necesitaba el descuento, y el descuento llegó, y a partir de allí, pasaron un puñado de minutos, nada más para que Unión a Conquija, igual en las acciones, merecidamente, como decíamos. Y mirá si lo gana Villalba Fretes, discúlpeme Bécar, mirá si lo gana Conquija, y decíamos, un gol merecía hacer, y usted dijo, hasta dos por ahí, mirá lo que son las cosas, dos a dos. Y es merecido por empuje, por garra, por actitud. Señores, las 22 horas, en toda la República Argentina, comienza la tanda de penales con Villalba Fretes, el primer ejecutante, en este caso, para Unión a Conquija, veremos a ver quiénes son los restantes. Pero arranca la tanda de penales, señores, en San Juan. Va Villalba Fretes, primer penal, va a dar la hora el Laberni, Villalba Fretes... ¡Gol! De Unión a Conquija, a la misma punta del penal que le dio el 1-2, a la derecha del arquero Rigamonti. Sí, al mismo lugar donde había pateado el penal durante los 90 minutos, y al mismo lugar, también le adivinó el palo César Rigamonti, pero la potencia en ese puntinazo en el penal, hace que Unión a Conquija empiece la tanda de penales ganando 1-0. Un poquito más esquinado, me parece, este último remate que convirtió en el 90. Sí, pero con la característica de la potencia, sobre todo. Primer penal para Quilmes irá Botino, el número 4 del conjunto de Brogzi. Acomodando la pelota, ya convirtió Villalba Fretes en el arranque de la definición por penales. Le dice unas palabras el arquero Cabral a Botino, rodilla en tierra, rodilla en campo de juego para los muchachos catamarqueños. Vendrá Botino para igualar el encuentro, Botino... ¡Gol! De Quilmes, Botino muy bien ejecutado. A la derecha del arquero que también adivinó la intención, pero no pudo, 1-1. Sorprendió el central de Quilmes con ese remate muy bien colocado. De esos penales inatajables, porque son bien colocados junto al palo y a una altura en que el arquero en su carrera no puede llegar, porque es una media altura. Muy bien pateado el penal por Botino, que iguala las acciones 1-1 en la tanda de penales. Señores, segundo penal para Unión a Conquija, va el arquero Cabral. Va Cabral, le pega... ¡Gol! ¡Gol de Unión a Conquija! Con mucha furia a la izquierda del arquero que fue por el otro costado. 2-1 arriba Conquija. Bien pateado el penal por el arquero Cabral. También con potencia esa ejecución, se tiró hacia su derecha nuevamente Rigamonti. El penal fue del medio hacia la izquierda por parte del arquero de Unión a Conquija, que ahora pasa a ganar 2-1 y la responsabilidad la tienen los hombres de Quilmes. Y va su polla, Marinucci, perdón. Marinucci, ya. Marinucci, va su polla, a ver. Para empatar el partido va Marinucci. ¡Gol de Quilmes! A la derecha del arquero que en este caso optó por el otro costado. 2-2, por ahora 4 penales, 4 convertidos. Y quería que lo meta, mi pollo, uno de los mejores jugadores del partido, sin lugar a dudas, el número 7, Leonardo Marinucci en Quilmes. A veces un penal te termina traicionando. Todo lo que hiciste bien durante los 90 minutos te lo jugás en una ejecución de penal que si la fallás te toman el mote de que jugaste mal o cualquier otra cosa. Bueno, señores, tercer penal para Unión a Conquija. Va el número 17, Farías. Al pollo lo guardan para el quinto, me parece. A mi pollo lo guardan para el último, creo. Que cierre. ¡Va Farías! ¡Atajó Rigamonti! ¡Atajó Rigamonti! Y bien, sobre su palo derecho, atajó el penal el arquero de Quilmes. Seguimos 2-2, Erró Farías. Y tercer penal para el conjunto de Catamarca. Y los tres fueron... Se arrojó el arquero de Quilmes, habló de César Rigamonti, hacia el mismo sector, habló hacia su derecha. En esta terminó sacando muy bien su mano derecha para atajarle ese penal a Farías. Ahora la serie está 2-2, pero con una ejecución más a favor de los de Catamarca. Puede desnivelar Quilmes. A ver qué pasa, buscando el 3-2. ¡Va Ramírez! ¡Eso! ¡Por encima del travesaño! ¡Por encima del travesaño cuando podía ponerse en ventaja! El equipo cervecero la mandó al alambrado. El número 5, Ramírez. Todo sigue como al principio. 2 por 2. Y la tiró muy por encima el número 5 de Quilmes, habló de Gabriel Ramírez. Tendrá el alcance a pelotas que irá a buscarla seguramente a la tribuna porque se fue muy por encima del arco custodiado por Cabral. Cuarto penal para Unión a Conquija. Preparado para pegarle Marcolini, si no me equivoco. Va el capitán del conjunto catamarqueño. Vendrá el penal de Marcolini. ¡Gol! ¡Gol de Unión a Conquija! Iván Marcolini a la izquierda del arquero. A media altura. A Conquija, señores. Se pone 3-2 arriba. Adivinó en este caso nuevamente Rigamonti el palo donde iba esa pelota. Muy bien ejecutada por el capitán Iván Marcolini, el defensor central de Unión a Conquija. Otra vez un penal pateado a media altura, inatajable para el ex arquero de Belgrano. Se viene Dacampo quien ingresó en los últimos minutos para empatar el partido. Penal clave de Borgesierra. A ver qué pasa. ¡Dacampo! ¡Atajó Cabral! ¡Atajó Cabral, señores! Era un penal clave. Lo atajó Cabral. Unión a Conquija a un penal de seguida haciendo historia beca en la Copa Argentina. Increíble cómo termina dándole la historia réditos a quien mejor hizo las cosas durante los 90 minutos. Aquí una ejecución floja por parte de Dacampo con poca potencia. Muy bien atajada por Gerardo Cabral. Y ahora lo va a querer cerrar el conjunto de Unión a Conquija a través de Ledesma. Va Ledesma. No pateó Moreno. Bueno, váyanos a saber por qué. Va Ledesma, el que lo empató para ganarlo. Ledesma, ¡Gol! ¡Gol! De Unión a Conquija. Que le gana por penales a Quilmes. Y se clasifica para los 16 amos de final en la Copa Argentina. Vale el festejo, señores. Vale esa montonera de cabecetas blancas. Unión a Conquija. Acaba de vencer por penales a Quilmes. Perdía. Hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Dos a cero. Lo empató. Y ahora, si no ganó por penales. Cuatro a tres. Señores y señores. A Conquija. Asistó y de la Copa Argentina. Unión a Conquija. Pasa de fase. Histórico este triunfo y esta clasificación a 16 amos de final de la Copa Argentina para Unión a Conquija. Ese equipo de Catamarca que milita en el Federal A, que bien pudo jugar esta temporada en Nacional B, pero se le escapó antes de San Martín de Tucumán. Esa clasificación termina siendo historia nuevamente frente al equipo de primera. Algo que decíamos, es reiterado en esta Copa Argentina, que se den estas sorpresas. Y unión a Conquija que había hecho muy bien las cosas durante los 90 minutos. Neutralizando a su par de primera. Neutralizando a Quilmes que no supo en ningún momento encontrar el partido. Más allá de que sí encontró los goles. Entonces termina el conjunto de Catamarca llevándose el premio mayor. Porque no solo serán los 16 amos lo que motiven a estos jugadores. Sino que también el premio económico que tendrá Unión a Conquija por clasificar a 16 amos. Será de 459 mil pesos el premio que tendrán los jugadores de Unión a Conquija que repartirse. Y en la próxima instancia tendrá frente a Unión de Santa Fe una nueva muestra que dar. Aquí mostró muchísimo carácter, muchísimo temperamento para clasificar de manera correcta a la siguiente instancia. Unión a Conquija allí para festejar frente a su público. Se clasificó a la siguiente fase de la Copa Argentina, el conjunto catamarqueño. Una nueva muestra de que aquí no importa si eso es de primera, si eso es de Federal A, si eso es de la B Nacional, de la B Metro. Pero no importa, la Copa Argentina ha dado otro ejemplo de que a veces el chiquito puede vencer al grande. Sí, no distingue de categorías esta Copa Argentina.